Hola, 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 amigos, muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Mi gente, estamos en directo, me estoy viendo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Estamos dando los drops como ya vamos haciendo desde el día 16, vale, justamente como pone, justamente por aquí Dice por ahí, hola a la gente, nos tiene secuestrado, cállate, cállate la boca Amigos, ha salido un teaser bastante, bueno, cuanto menos interesante, vale, donde hemos podido comprobar Eh, bueno, comprobar, donde nos han revelado los nombres de los nuevos reclutas Ahora el recluta va a dejar de ser un recluta y tiene, tiene nombre, tiene personalidad Ahora son dos personajes jugables reales, ¿cómo se llaman? Los vamos viendo por aquí, vale Striker y Sentry, las nuevas navajas suizas se unen al equipo de Rainbow Por cierto, si queréis saber mucho más acerca de todo esto, el día 26 como dice por aquí Estaremos nuevamente en directo dando drops y pues obviamente comentando todo esto en directo, vale A ver si nos dan alguna información nueva de lo que ya, de lo que no sepamos como tal Pero bueno, vamos a ver este vídeo porque además podemos ver algo de su armamento, vale Al menos un par de cositas, eh, lo que sabemos tanto hace gente Uno de los dos es defensor, el otro es atacante Sabemos que es defensor porque, bueno, por la vestimenta que tiene como tal, vale Y de momento sabemos que van a poder tener como dos dispositivos, vale Según hemos estado comprobando en estos últimos teaser, es decir, dos dispositivos del palo El defensor, como veis por aquí, puede tener un escudo y un C4 O una alarma y un gran impacto O unos alambres y una cámara Igual que el atacante podría tener una granada cegadora, otra de humo O una granada de fragmentación Y, ya que sé, cosas de dispositivos del ataque, vale Vamos a esto por aquí, ahora lo paramos en un momentillo Vale, aquí tenemos a uno Ahí vemos el primer arma, que le diremos cuál es Aquí vamos al siguiente, vale Ah, pues es una mujer, tú O sea, ese doctor no lo sabía Es una mujer, ¿verdad? Hombre, he hablado con una mujer, eso parece A no ser que se sienta el helicóptero de combate Apache H-64 Entonces ya cada uno Pues no se ve que era una mujer, la verdad, entre tú y yo Pues sí, la verdad, sí, sí, sí Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Como veis, lo he dicho, justamente en esta imagen que nos hacen ver por aquí Se ve bastante claro, vale Ya sabéis que el color de Remus y Sitch De los atacantes siempre ha sido el azul, vale Entre los defensores siempre ha sido el naranja Y por eso nos lo hacen así tan bien, tan guay, vale El defensor, como estamos viendo, tiene justamente Por aquí un escudo Y no estamos viendo, la verdad, otra cosa, ¿no? No estamos viendo otra cosa, eso parece Y por aquí tenemos, pues, un atacante Que tampoco se ve lo que tiene, la verdad Ah, vale, pone una carga, pero no se ve mucho más Pero bueno, igualmente aquí lo que estamos viendo es El armamento de ambos En uno tenemos más y primero con el... ahí está Vale, ¿qué arma es el que va a tener el defensor? Esto hemos estado viendo Y parece ser, no es porque lo sepa, la verdad Parece ser que va a ser la Comando 9 Es decir, el arma de Mozzi No parece tener miras largas, al menos aquí no lo muestra También te digo, nunca fijéis en los t-shirts En las miras que llevan Porque muchas veces son totalmente inventadas, ¿vale? Incluso son miras que no están ni en el juego Y son cosas que se lo fuman, ¿vale? Pero bueno, aquí de momento tiene Una Comando 9, ¿vale? El arma de Mozzi Y luego si vamos al ataque Esto, si no hemos visto mal Es la M4 de Maverick, ¿vale? Lo he dicho aquí, por ejemplo Más de lo mismo ¿Por qué no se pone este tío una mira? Pues yo, ¿qué cojones es? La verdad Pero me imagino que tendrá mira Porque si no, ese arma va a utilizarla su prima Pero bueno Amigos, lo he dicho Tenemos ya el nombre Y al menos una de las armas principales Que vamos a tener con los nuevos reclutas Como estoy viendo por aquí Tenemos ya a Striker y a Sentry Totalmente ciertos No sabía que uno de ellos era mujer, ¿vale? Vale, ya sé quién es la mujer entonces Vale Porque sé quién es el atacante Sé quién es el defensor Entonces ya sabiendo esto Pero bueno ¿Qué os parece? ¿Os gusta que sean operadores normales? Y ahora a todo esto, gente Hasta ahora teníamos a los reclutas Que todo el mundo podía coger un recluta Porque se suponía que eran muchos Y podíamos tener cada uno a todos y tal Pero si ahora tienen nombres Y en este caso se llaman Sentry Y Striker Se supone que van a ser como operadores normales Solo vamos a poder utilizar a uno por partida O mejor dicho, uno por equipo y tal Significa esto que vamos a poder jugarlos en Ranked Un Ranked en Rápido ¿Dónde podremos jugarlo? Yo personalmente ya lo dije Si van a reworkear algo Es decir, van a quitar el espacio de un nuevo operador Como es la temporada 2 Para que no lo metan en Ranked Para mí me parece algo bastante absurdo ¿Vale? Pero vamos a esperar hasta el día 26 A ver qué ocurra ¿Vale? Igual nos sorprenden con todo esto Pero bueno, mi gente Sin más Decir que lo he dicho Estamos por aquí en directo en Twitch Dice la ECM4 de Maverick en ataque O al menos parece Sí, tal cual A ver, no lo he dicho Pero bueno, sí El azul a la izquierda atacante Derecho, naranja, defensor ¿Vale? Lo he dicho Sin mucho más que decir Nos veremos el día 26 Por aquí igualmente en directo Tengo que decir que estamos en directo Desde el día 16 Hemos estado dando un drop al día Es decir, una recompensa O un paquete diario Ahora estamos dando 2 ¿Vale? 2 hasta el domingo Quedaremos 3 ¿Vale? Sin mucho más que decir Adiós amigos Sigamos por aquí en directo ¡Gracias!